¡Que no, que no, que no borras ni hasta con los 快otos! Que no, que no es por acá... que nos va a ver, le va a empezar que es alegrada, que es alito feos que nos da mayisco a los llegos que no, que no, que no es por acá ¡Que no se van a adentro como los ellos son!